Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? El día de hoy traemos otro capítulo más de videojuegos latinoamericanos y les traigo este bastante interesante que se llama Rain in the Abyss. Curiosamente, este videojuego está, o sea, esta demo que les voy a presentar el día de hoy es una demo Kickstarter. Entonces, lo que el creador, el desarrollador de este juego pretende en parte es dar a conocer su juego, el desarrollo que ha llevado a través de esta demo, pero aún tiene abierta su campaña de Kickstarter para que le ayuden y lo apoyen. Este videojuego es un videojuego mexicano desarrollado por la empresa Nueswar que actualmente y al parecer solo está conformada por una sola persona, que es quien ha creado todo este juego de principio a fin. Desde hace mucho tiempo llevo trabajando en él y la verdad es que la forma en que ha evolucionado el juego ha sido increíble, increíble. Ahora, ¿qué nos dice acá Steam sobre Rain in the Abyss? Dice que es un juego survival horror y metroidvania donde el mundo está en una constante lluvia llena de belleza, lleno de belleza, magia, horror y tristeza. Descubre una historia única que tocará todas tus emociones. Es curioso porque es un juego metroidvania. Combina supervivencia, combina terror psicológico y además es pixelar. O sea, promete bastante. Y está de verdad muy bonito. Por lo menos como se ve así en el pixelart se ve una belleza. Entonces vamos a jugarlo para ver de qué se trata y de paso los invito a ustedes a jugar la demo y del mismo modo poder apoyar a este creador ya que como pueden ver en Steam aún la fecha de lanzamiento no aparece porque básicamente pues él necesita completar su campaña de Kickstarter. Esto, vamos a empezar a jugarlo a ver qué nos permiten probar en esta demo. Bueno, esa frase no la sé, pero dice que es de Friedrich Nietzsche. El señor Nietzsche. Bueno, esto es como un intro porque me sale la opción de presionar X para saltar. Pero es que esto es como que... ¿Qué animalito es ese? Pero no me muestra nada más. Como que sí queda en la misma animación. Voy a darle X. Ahora sí. Ahorita me salió algo. Bueno, use para mover nuestro personaje. Ah, es como un ajolote. ¿Es que llama este animalito? Una ajolote. Miren, es un pizzilar. La verdad es que es increíble porque a pesar de que hasta ahora pues tiene su campaña de Kickstarter. Es increíble que tenga tan avanzada el juego en cuanto a la ambientación. Efecto. Miren, un juego por Fred Ramírez. Fred Ramírez es el fundador, creador de este juego. de Nueswar. Y pues como pueden ver, ahí ya estamos empezando a tener la oportunidad de ver este pixelart tan bonito porque miren todos los detalles que tiene. comenzando por el ajolote este, que tiene tremendos detalles y que en este inicio no nos muestran todo el mapa, sino que todo está como medio oscuro y aparte nos hacen ese efecto desenfoque con algunas cosas. Aparte, el juego dice que es un mundo donde todo el tiempo está lloviendo y efectivamente se escucha la lluvia en el juego. A ver, dice Wapali Forest, profundidad de 0 a 30 metros. Ok, es un bosque. Ese ajolotito. Ay, tan chévere como puede saltar, miren. Salta y mueve la colita para bajar un poquito de espacio. A ver, ¿qué puedo hacer? Por acá me puedo, por ahí hay bichos y esta cosa está bien, muy bien hecha, miren los detalles, iluminación, el agua, los sonidos, el sonido ambiental y el sonido que en este momento está acompañando como banda sonora el juego. Bastante trabajo para una sola persona, aquí asumo que tendré que saltar y acá hay una niñita que es la que parece ser como la protagonista real del juego y se presionaba para saltar y nadar y mantiene abajo para saltar. ¿Cómo? Mantiene abajo para saltar alto. Ah, o sea, mantener el botón oprimido para saltar más alto, claro, entendí. Uy, revivió la muñequita. ¿Ella qué es exactamente? ¿Qué animal o qué ser es? Bueno, aquí me está mostrando algo. ¡Guau! Es que se mueve. Uy, aquí se manejan dos controles. Es un doble control, ¿no? Uno para apuntar y eso y otro para mover al personaje. Por acá me dice... Bueno, dice que... A ver, nademos. ¿Pero ella se ahoga sin nada? ¿Se ahoga o no? Pero no la puedo mover. No la puedo mover hacia una dirección. O sea, si la meto al agua, en este momento no la puedo mover hacia alguna dirección. O a ver. ¿Cómo hago para nada? Pero sí, con nada. Pero para moverse debajo del agua, ¿no? Porque, miren, por ejemplo, yo quiero ir hacia esas pelotitas. ¿Cómo hago? Uh, parece que esa parte... Como que no... Ah, pero acá sí pelea, miren. ¡Uy, tan chévere! Las técnicas, los efectos de las patadas y eso. Ah, qué genial. Pero lo que no entiendo es... Miren, ¿no? No puedo. O sea, puedo saltar... Va sobre el agua, sobre la superficie. Pero no me puedo mover. No me puedo mover hacia dirección. ¡Ah, sí, ya! Ah, pero toca con el otro... Uy, es difícil. Es que tiene tres controles. O sea, de razón que recomiendan que juegue con el control... Con un control de Xbox. Porque dice que... Que, que, que use la... Ah, es que es un bosque profundo y cada vez debemos recorrer más zonas. X para guardar ítems. A ver. Dice. Eh, juego que es como gancho, ¿no? Gancho fósil. Gancho creado... Ah, en el cuerpo de un zorro. Está hecho de obsidiana. Ah... Y tiene la palabra hangi grabada en él. Con esta herramienta tú debes tener acceso a lugares altos. Ok. A ver, ¿y cómo se usa? Uy, tan chévere. A ver. Para esquivar... Él da un giro hacia atrás con B. Ella. O él... No, debe ser ella. Salta. Con un saco del gancho. A ver. Ay, ¿qué es eso que acá voy a hacer? No, bueno, todavía no me sale como la opción de cómo usar el gancho. Pero acá mataron a... Ah, pues es el zorrito. De ahí sacaron el... Ah, es que el gancho estaba enterrado en ese zorro. Ahora dice... No sé. Es como un texto que dejaron, como una carta. Mis pocos minutos que quedan... Ah, es como la carta que dejó ese zorrito. Dice que... Dale a mi hermana... Dile a mi hermana... Que nunca dejé pensar en ella. ¿Algo así? No, Dauter. Hija. Espero que tú... Tú puedas... Eh... Olvidarme para... Uy, no. No sé qué es lo que hice ahí. Ah... Tú... Tú... Tú estás... Tú eres la luz de mi vida. Tú estarás en memoria... Aunque mi corazón se detenga. ¿Nuez es la protagonista? Ah, nosotros somos nuez. De ahí también deriva el nombre del... ¿Del qué? De la desarrolladora. Nuez. No es War. Eh... Ah, bueno. Van a tomar esa carta... Para llevársela a la hija del zorrito. Ok. ¿Por acá qué hay? ¿Hay más cosas para hacer? Bueno, parece que no. Bueno, entonces nos devolvemos, ¿cierto? Es como yo lo entiendo. Sí, ya. Dice... Y para disparar el gancho. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Uy, qué mecánica tan genial. Pero bien complicada. ¡Wow! A ver, ¿a quién me jale? Me pregunto, ¿es cómo lo golpeo? Ahí no lo estoy golpeando en el aire. Él solo se queda ahí. Ah, pero ¿qué? El encadenamiento del gancho depende también de lo que haya posible ahí. Por eso cuando está la bolita disponible es que hay algo para engancharnos. Ah, qué genial. ¡Ay, qué es eso! Me mataron. Rain, Rain Sober. ¿Qué? ¡Loco! ¿Y dónde me volvieron? Yo no estaba ahí. ¿A dónde me volvieron? ¿Por qué me...? Este no es el lugar donde yo estaba originalmente. ¿Por qué me mandaron allá? Yo quería volverme. Presiona X para atacar, pero reduce la energía de agua. Mantén esto en mente. Ok. Para atacar se usa la energía de agua que tenemos allá a la izquierda. A ver. Ah, sí. Hay que tener en cuenta eso, si no se nos acaba la... Ok. ¿Qué está haciendo? Es que... Ahí decía que es que oprimo un botón para correr. Ah, es este. Ok, ok. Dice acá. Mientras tú estés corrando, presiona B para juntar un dash. ¡Wow! Uy, tiene muchas mecánicas. Hay que ponerle mucho cuidado. Como dice acá, presiona B para hacer un salto hacia atrás. Sí, eso sí ya lo... Pero mi pregunta es, ¿cómo puedo pasar al otro lado donde yo originalmente estaba? ¡Wow! ¿Eso es para destruirlo? ¡Wow! Eso... Mi pregunta es que van a... ¿En qué sentido van a ayudar esas... Esas... No sé, hice eso. Esas... Cositas que uno agarra. ¿Y mi gancho? Oiga, perdí mi gancho. A ver, vamos a pelear contra este bicho, por ejemplo. ¡Wow! ¿Pero será que es necesario matar todo? Usted revé para... Curar tus... ¿Tus qué? A ver. ¿What? No sé qué hizo, pero... Esos bichos... Ese bicho se murió. Y yo no sé qué hice realmente. Oh, esto es una mata asesina. ¿Cómo sé cuál es mi vida? Ah, mi vida son... Las frutas rojas que están al lado... O sea... A ver, tenemos la barra de agua. En la barra de agua, al lado izquierdo de la barra de agua, tenemos las naranjitas. Y al lado izquierdo tenemos como unas manzanas. Las manzanas son las vidas, la naranja es como algún otro tipo de energía que no sé para qué más se usa. Pero las puedo usar para curarnos, o sea, para curar la barra rojita. La pregunta es, ¿cómo entonces... ¿Cómo entonces hago para...? Ah, sí, tocaba. O sea, ¿no se puede destruir esa planta? ¿Y aquí qué? ¿Cómo es? Porque hay un bicho... No sabía que había un hueco. Ay, Dios mío, que bota ese bicho. Ese bicho explota y bota como un veneno. Uy, lo dejaba impregnado en el aire un buen rato. ¿Ahorita hay chévere? Ah, ¿cuándo caigo? Es cuando ella hace un salto súper alto. Ah, qué chévere. Cuando salto y oprimo hacia abajo. Ah, ese es el tal salto alto que el prop... Uy, tiene muchas mecánicas, pero el men pensó en todo. Ah. Ah, pensé que ya había algo. Uy, sí, acá hay algo. ¡No! Ah, ya había algo. Bueno, vamos a nadar a ver qué hay por acá. Uy, sí, muchas cosas. Y se nota que el juego tiene como zonas secretas y todo eso que hay que uno descubrir y ya depende de lo que uno quiera. Ah, es que sea donde yo apunte, apunta el ajolotito este para buscar también las... Ay, no, porque no caigo allá. No, no hay nada allá para... ¿Para qué? Para colgarme y poder llegar allá donde está esa rana, hijo de madre. Desgraciada rana. Bueno, es una rana como de... Una estatua como de una rana, ¿no? Eso significa que aquí no puedo pasar. Ah, no, sí, sí puedo romper ese hongo. Sí, sí lo puedo romper. Y ahí pasé a otro nivel. Pero no pude saber cómo ir a donde la rana. O sea, el juego va a tener muchos lugares... Bueno, como un metribanía. Que tiene muchos lugares secretos, lugares por explorar. Los metribanías por lo general son mapas donde a veces varios caminos conducen los mismos caminos. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Y se presiona R más LB para disparar agua en alguna dirección. Disparar consume energía de tu partner, o sea, de tu compañero Absolid, que es el ajolot. Tú puedes cambiar proyectiles manteniendo el ET y el RB para la izquierda y el EB para la derecha. Y se presiona R. ¿Cómo es la cosa? Ah, ya, ya, ya. ¿Ese es el disparo? ¿Pero por qué lo dispara para arriba? Si yo le estoy poniendo que dispare a esa dirección. No, no estoy entendiendo. Ah, ok. El agua que le ayuda al ajolote es el agua que aparece en la bolita donde escurren las gotas. Es ahí donde él tiene como el poder de él. A ver, pero es que dice R. Ah, no, eso es algo muy diferente. Miren, es esto. Pero dice presiona R. Yo no estoy presionando R, estoy presionando L. Ah, no, pero sí. Es hacia donde yo dirija. ¿Y qué más? Bueno, dice... R para disparar agua en alguna dirección. Disparando, disparar con suma energía de tu compañero ajolote. Tú puedes cambiar proyectiles manteniendo LTRB para la derecha. ¿Qué? O sea, yo sí veo que me sale como una flechita. Miren, cuando oprimo los dos botones, me salen dos flechitas hacia los lados de donde se llena el agua. Pero no puedo cambiarla. No sé con cuál de las... Ah, espere, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Es lo único que hace o qué es lo que hace realmente? Estoy un poco confundido en ese sentido, pero pues espero que eso no sea... ¡Uy, qué chévere! ¡Wow! Miren hasta dónde pude llegar. Pero quiero ver... Quiero destruir este hongo. Y quiero ver qué más me dice acá. Dice, tú, si tú corres fuera de la... Si tú te sales o corres de la energía del ajolote, tú debes esperar hasta que se llene automáticamente. Tú puedes rellenarla instantáneamente manteniendo abajo... ¡Uy, son muchas mecánicas! Esto es para los cracks, cracks de la metroidvania. A ver, abajo... ¿Y él le ve? No. ¿Cómo es que es? Dice abajo... No, no sé si lo estoy llenando o no. Dice, pero dije que además consume Rain Coins, pero no estoy viendo ni que consuma Rain Coins ni que haga nada. ¿Y esto qué es? ¡Ah! Este es un tipo de ataque también diferente. Es como un escudo. O es lo que veo. ¿Y aquí qué? Porque acá yo sé que arriba... Hay otro... Por ejemplo, acá había otro camino. ¿Sí ven? Un full, 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 full metro y banía. O sea, por ejemplo, acá nos vamos para otro mapa. En cambio, allá había un gusano más para cascarle. Genial, o sea, el juego nos muestra muchas cosas. ¿Cómo que? Si uno explora... ¡Wow, wow! ¿Qué pasó ahí? ¡Ah! Y cuando corre también consume las cestas de agua. Estas bichas es que no les puedo disparar. Ah, pues para eso es el... El bicholote. ¿Para qué lance esas habilidades? Bueno, pues vamos a ver hasta dónde nos deja porque... ¡Uf! O sea... El juego, chévere. Pero es para primero empezarle a agarrar mucha práctica para más que todos los movimientos. ¡Uy! ¡No! ¡Adiós! ¡Ah! A ver, la verdad es que aquí no puedo hacer eso. Me toca... ¡Ay! A ver... Aquí fue donde quedamos ahorita, ¿no? ¿Cómo es que se dispara lo del ajolote? ¿Cómo es? No, ahí decía que... Oiga, pero ya no puedo dispararlo de mi ajolote. Ahorita sí me salía la opción de... Dispararlo. Ah, porque no activé la... Esta bicha. Listo, a ver. ¿Cómo es que es? Ah, eso. Así. Así es como debemos dispararle ahorita a esos bichos. Listo, ya uno. Ah, no me tiras. ¡Uy! Ya nos pegó el primer disparo. Pero no me sale como lo... ¿What? ¿Qué es eso que había ahí? Y yo ni me di cuenta. No, pero ¿qué? ¿Por qué hay bichos... ¿Hay bichos ocultos? O sea, hay bichos que yo no veo. Miren, miren, ¿sí ven? Hay un bicho ahí. Con el que me golpeo y no... ¿Miren? Bueno, ya entendí por qué sale el árbol. El árbol sale cuando uno no tiene... Agua. Uno no tiene cómo golpear. O sea, a ver, ¿estos bichos qué? Ah, a esas frutas yo les puedo golpear y saco cosas, miren. ¿Pero para qué sirve? Creo que la energía de mi bichito se va a agotar. Qué chévere saber si a las frutas uno les puede disparar. Qué chévere saber si a las frutas uno les puede disparar. Ay, a este bicho no le puedo hacer nada. No, ni se le ocurra. Ah, ya me vio. Así que... Ay, no. No, no, espere que cegas hace daño, cegas hace daño. Esperemos, esperemos. Ya me queda una sola de vida. ¿Cómo es que me curo? Usando las naranjitas. Ah, ya, ya entendí. Uf, son unas mecánicas tremendas porque... O sea, en algunos momentos no se trata ni siquiera de pelear con los enemigos, sino de evitarlos. De escapar, de saber hacia dónde moverse. Y aquí que me vuelve para otro lado, ¿ven? Es un full metro y banía. Me manda para otro lado. Uy, acá hay un bicho. A ver, ¿y si le disparo por detrás? No, no les hace daño. La única forma. Listo, vamos. Uy, este... Wow, esta zona acuática es extensa. ¿Hacia dónde me lleva? Uy, incluso tiene un sonido horrible. ¿What? Wow, incluso tiene un sonido diferente. Esta es una zona más profunda de ese bosque, ¿no? Wow, wow, wow. Uy, es un jefe. Es un jefe. Pero... ¿Por qué no puedo hacerle nada? A ver. Ay, desapareció. Pero si ahorita estaba ahí... Ay, esto es sangre. Esto no es lluvia. Esto es sangre. Y ahí hay un bichito como asustado. Wow, de verdad que... Ahora entiendo, el juego comienza muy así, iluminadito todo, muy chévere. Pero hay momentos en que se pone como todo de miedo. Ahora entiendo. O sea, el creador ha sabido muy bien cómo combinar los diferentes elementos del juego para que en momentos precisos cada uno se dé su oportunidad de ser relevante, por decirlo así. Por ejemplo, acá el aura del lugar cambia. La ambientación, el sonido ambiental también cambia. Visualmente también, o sea, se ve sangre. Y hay restos de otros monstruos. Lo que nos da a entender es que estamos en la zona de algún jefe. O bueno, por lo menos de un ser extraño. Venga, a ver si al hundirnos por acá podemos encontrar otro camino. Sí, sí, por acá hay como otro camino, ¿o no? Aparte la zona está oscura, llena de neblina. O sea, es muy interesante porque nos lleva a pensar como de... Bueno, ¿hacia dónde va, mijo? ¡Y qué genialidad de juego! Pues de verdad que está muy chévere lo que hasta el momento han hecho. Creo que ahora sí este es como el lugar del jefe. ¡Wow! Es que mira hasta la... ¡Y es que el sonido, todo! Mira, por ejemplo acá los árboles. ¡Uy! Se escucha incluso... ...pasos. ¿Sí ven? Y como un gruñido. ¡Ah! Llegamos ahí al lugar, dice... Dice, The Blind Ape. O sea, el simio ciego. ¡Ah! O sea que el simio ciego es uno de los primeros jefes y asumo que él seguías por el sonido. Por eso nos vio cuando tuvimos contacto con él por primera vez. No sé qué más zonas de pronto no explore como tal del juego. Porque como lo es un metro y vanía, ya les decía yo que a veces hay varios caminos para llegar a un mismo punto. O hay caminos secretos, lugares donde, bueno, recoges cosas y así. Y de verdad que Reining the Abyss promete bastante. Eso sí, también promete una gran, 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 gran dificultad. O sea, no estoy diciendo que el juego no sea apto para nadie, sino que para los más fans de estos juegos. Los metro y vanía, estos juegos con ese combinado de plataformero pero con dificultad. Con jefes con mecánicas complejas pero que hay que saberles cómo son para después agarrarles el ritmo. Con diversas mecánicas, o sea, como podemos acá ver. El personaje salta. Tiene un salto que hace si uno le da hacia abajo, mantiene y vuelve y salta. Tiene otro salto que hace, es también cuando uno va corriendo y tiene contacto. Salto hacia atrás. Tiene dash. Tiene el hook, el gancho. Aparte del gancho, esto... Ah, bueno, los golpes. Entonces, tiene una barra de la cual dependen los golpes. O sea, no siempre puede estar golpeando todo el tiempo, tiene que recargarla. Esto tiene otra barra con la que se puede usar para curarse. Pero si se le escasean las naranjas, pues no puede curarse. La otra barra es la de la vida. Y aparte, otra... Llamólo otra... ¿Cómo se dice? Como otro elemento donde contiene como la energía del ajolote que también puede disparar. Entonces, son muchas cosas. Para tener en cuenta. Pero que yo creo que de verdad... A los que les encanta este tipo de juegos, yo creo que van a quedar enamoradísimos. Yo no soy tan fan de este nivel de dificultad. Pero sí puedo decir que me encantaron las mecánicas. No sé si algunas de estas así tan complejas están presentes en otros juegos. Pero esto, la forma en que combinaron todas está muy bien. Ahora entiendo por qué recomiendan el uso de control. Y es que la verdad es necesario. En este juego sí es necesario el control. Realmente siento que la experiencia es mucho, mucho mejor. Por otro lado, ¿qué más para destacar? Pues precisamente el ambiente. El ambiente del juego, la ambientación, el pixel art de los escenarios está muy bonito. El pixel art de los mismos personajes están bonitos. Creo que incluso el ajolote me pareció maravilloso. Desde el primer momento en que jugué, la forma en que juegan, precisamente como cuidan el pixel art para que de todas formas tengan iluminaciones, sombras, niebla. La ambientación, esto se da según los escenarios donde estemos. Entonces ahí van a haber escenarios como oscuros, como terroríficos, como el del mono ciego. Que era lleno de sangre, está como oscuro, como que las hojas parecieran caerse, como si la zona fuera otoñal. Pero otras zonas muy verdes, las zonas de agua y zonas muy iluminadas. Entonces entiendo ahora el por qué quisieron combinarlo con survival. Porque el juego va a meter muchos elementos. Que a veces se hace complejo. Hay gente que pretende como de que quiere combinar muchos géneros en un juego. Y la verdad al final el juego se pierde como el lore dentro de... Al tratar de explicarlo con tantos géneros. Pero aquí el juego lo sabe hacer. O sea, lo hace, lo va haciendo de una forma progresiva. Lo va introduciendo a uno. Esto, ¿no? ¿Qué más me queda decir? Felicitaciones a Noeswar por este desarrollo. De verdad, recuerden el Kickstarter. El juego está en desarrollo. Este es un demo Kickstarter. Es una prueba para aquellos que quieran apoyar el juego. La verdad vale la pena apoyarlo. Anímense a hacerlo. Y está de verdad bellísimo. El arte del juego. En el Kickstarter el creador subió muchos videos, diseños, prototipos, bocetos de este personajito. Que se llama Noes, creo. Que ya se llama Noes. Que está muy bonito. O sea, tienen muchas cosas para mostrar de lo que él ha avanzado y muestra el juego. Entonces, no, no me queda nada más que decir, está bellísimo. La música también me parece increíble. O sea, no estoy diciendo que no deba ser así, pero estoy maravillado de que la misma música también la haya hecho el creador. O sea, el diseñador de juego, el programador de juego, el que pensó la interfaz de usuario, el que pensó la experiencia de usuario, el que pensó las mecánicas, el que pensó la narrativa, también sea el mismo que haya pensado en la música del juego. Felicitaciones y admiración por tan gran trabajo de forma individual. Éxitos en Reining the Abyss. Espero tener la oportunidad de jugar una demo más a futuro, o sea, una demo más avanzada, llamámoslo así, cuando ya sea con nuevos cambios que se le hagan al juego, de pronto arreglos de bugs, yo qué sé. Espero tener la oportunidad de volver a jugar una demo ya más adelante y del mismo modo que el juego se pueda probar lo más pronto posible. Esto, de verdad, no queda nada para decir. Esto fueron videojuegos latinoamericanos y nos vemos en el próximo capítulo. Bye, bye. Gracias.